¡Adiós! 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 yo que tena tu te la jajan Bajanmu se nena tena Metiwai rasaneo enak tena Mas, mampu i pancena bener mas Mokari si cikgui se nge cemblem Cemblem ku cemblem me super Ta iman me man nanti wang padang ilan Cemblem ku super nanti wang padang ilan Cemblem ku senyat nanti wang padang ilan Cemblem ku super nanti wang padang ilan Mokari si penjubile Neku uang padang ilan Cemblem ku si penjubile Teh hankan ni g Mokari si penjubile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mantenan, metenak, pingin, apa nanaskan, sadurung, eturung Si, ayo, ayo, si, legane, tingin, tenem y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para un layar de jocer okey pak monggo sini jocer ya yang punya request yo sini jocer sini ayo ayo monggo MADULO MADULO P boundary P boundary MADULO 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 LLEO LIO CONCOlee GESE GAMBIRO ALERAK LERAK MANYUNED SEGARO ANGLIAN No paprahulayat Gimbinamunggu Gengkarengi koto Alakum praude Luise ngan Biar biur Biar bayu Binalah Oh jemmu jemmu Akan taromen Sembuyu Nganaknya Akan kerasa lo Kralesu Akan jauh Jauh puluh Wajib Biar biur Biar bayu 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 Asing Hei Langsung dihabisin Pak Yuli Terimakasih Yuk Ini selain Pak Yuli Mana lagi Ayo Biar bayu Ayo Biar bayu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!